Delincuentes atracaron un domicilio en el distrito de Obligado, en el kilómetro 12 de esa localidad. En una casa particular ubicada en el kilómetro 12 de esta localidad, resultando víctima la señora Jessica Benítez de Matías, una profesora de piano. ¿Qué fue lo que pasó el comisario? Y preliminarmente fue hurtado del interior de su casa una nobu, un aparato celular y una billetera que contenía documentos varios. Y un poco de efectivo manifestó el cuñado de la víctima. Y nosotros preliminarmente manejamos como robo domiciliario. Después de la fiscalía tiene que caratular el hecho. Sí, la víctima posterior se presentó, el día de la fecha, aproximadamente a las 8 horas, a radicar su denuncia y manifestó que vio a dos personas de sexo masculino que entró por la puerta trasera. Porque ella me dijo que la puerta trasera dejó abierta. Salió para mirar, el perro estaba ladrando, me dijo, y salió para mirar y a la vuelta dejó su puerta abierta. ¿Pudieron recuperar un celular? Sí, un aparato celular a través del rastreo satelital por GPS se pudo ubicar. Donde se... porque la víctima dijo, o sea que el cuñado de la víctima manifestó que llegaron los malvivientes a bordo de una motocicleta. Y al tener conocimiento necesitamos, a través de la frecuencia policial, una búsqueda y localización de esa característica. Ahí pudimos recuperar aproximadamente un kilómetro del lugar del hecho, un aparato celular abandonado por los malvivientes. El propietario habría visualizado a dos personas, quienes serían los sospechosos del citado hecho. Los uniformados de la Policía Nacional ya manejan posibles nombres.